Bienvenidos, cogí el kit de supervivencia y me ha venido muy bien Este es el mismo objetivo que me fue encargado Llévalo a la casa de la chimenea roja, atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea Estamos en Resident Evil Village La verdad es que... Me parece que tengo que ir por el otro lado, tío Me parece que hay por aquí Hemos matado a la señorita Dramanescu y a sus hijas Vale Perfectísimo Vale Y creo que tengo... Porque espera Las tengo infinitas las armas Eso es Ahora entonces lo que tengo que hacer es vender esto Porque esto ya no me sirve de nada Tengo munición infinita Entonces podéis ir perfectamente con la escopeta No me sirve de nada Dioses, oíd nuestra voz Juntos como uno en reverencia Os invocamos en la oscuridad Para entregarnos a nuestro destino La luna de medianoche sobre alas negras se alza La luna de medianoche sobre alas negras se alza Y esperamos la luz del alba En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Llegas tarde O mejor, casi llegas tarde La niña será sacrificada, vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas ¿Puede dejarse ya de hacerte hijos? Quiero encontrar a mi hija Solo es un acertijo si no sabes la respuesta Un momento Esto me suena Eh, espere Eh, vieja... Llave de la aldea Esto es... Aldea otra vez No, espérate, espérate Ah, sí El que quiere supervivencia del juego Te quita un poco de... O sea, le quita emoción al juego Porque te da... Armas Y te da balas Oro de la ceremonia Y aquí Interactúa No Este símbolo No 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 Si este tampoco es Nada Tarima de piedra Tarima de piedra Ceremonia Vamos a ver qué pasa por aquí Pero Si eso es de umbrela, tío Interactúa No Pues me parece que por ahora A ver No Por ahora Que vienen los amigos, eh Por ahora no puedo interactuar nada Forado de la ceremonia Me encuentra a Rose Ven Venga, el primero Venga Venga, ¿quién viene más? Maldita sea Me ha pegado un susto Vamos abajo ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde te escondes? Ah, estás aquí Venga, fuera Para tu casa Ojo, tío Ahora el juego va mucho más Level-a Claro Claro, hay que encontrar Lo del puente Para poder cruzar, ¿verdad? Bueno Vamos muy bien No, la verdad es que El juego con el kit este de supervivencia Te quita Te quita Le quita Facilidad Fíjate Eso será el pueblo Interactuar Interactuar A ver Aceradura no encaja A ver Tampoco va a ser Tampoco va a ser Vale Malditos sean Nos han matado A la gente, tío Han matado A la gente Sin tener que hacerlo, tío Mira Pero, ¿quién le ha tirado la flecha? Bueno, me parece que Por ahora Hay que ir otra vez al pueblo Altar Altar Vale, tenemos ahí una ganzúa Esa puerta está cerrada Tenemos la iglesia Podemos ir por aquí Parte izquierda nada Vamos a ir por aquí Vamos a intentar Ir a Estas casas Y averiguar Qué nariz está pasando, tío A ver Hasta dónde podemos llegar ¿Otro altar? Ahí está Presentía Que pasaría Por aquí Todo ha sido inútil Seguro Yo diría Que ha encontrado Algo De valor No sé Si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene A su hija En sus propias manos ¿Qué? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento No Me Parece que ese frasco Contiene su cabeza No puede ser No No puede ser Rose está Ni una palabra más Es Es imposible No puede ser Vamos a matar La esencia de su hija Aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla ¿Sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa Con una chimenea roja En el lado oeste De la aldea Vaya a ver al hombre Que vive allí Después podremos Seguir hablando Voy a matar A todos Ve al verano Y déjate ya De rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero ¿Tiene una idea mejor? Usted decide Voy a matarlos a todos El cliente siempre Tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Bienvenido A ver Vamos a ver ¿Qué puedo vender? Esto Esto No Munición Sí 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 Munición de escopeta Sí Munición de escopeta Sí Sí Oh, señora Dimitrescu. Hermosa e incluso muerta. Es pintura. Sí. Como tengo. ¿Quieres comprar esto? Espera, no. ¿Esto qué es? Son 30, tío. Espérate. ¿Puedo comprar el HK? ¿El revólver? 1,6. 1,1. 1,6. Mira, pues te digo lo que voy a comprar. Voy a comprar esto. Esto. Y voy a comprar. ¿Esto qué es, tío? Cuchillo Karambit. Un arma de combate algo peculiar debido a su hoja curva. Es una garantía en el combate a corta distancia. Pero me voy a comprar esta. No. Era esta, ¿no? Sí. Y esta. Que puedo mejorarlas. Y luego, me voy aquí. 43.000. 28.000. 20.000. Y ya está. Ah, mira. Las armas, las balas, las tengo al 100%. O sea, esto es una pasada, chaval. Esto es un pasote. Sí, pero espérate, porque tengo que vender cosas, tío. ¿Qué pasa bien? Bueno, pues tomesé su tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Munición de pistola. Todo. Munición de pistola. 29. Munición de pistola. Munición de escopeta. ¿Por qué ya? Esto ya no, 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 no. Esto sí, sí, sí. Esto sí. Vale. Ahora, bueno. Con las mejoras estas, tío. Es que flipas el juego ya. Bueno, claro, ya el juego... Cambia, ¿no? Ah, no entra, tío. Espérate. Entonces tiene que entrar este. ¿Eh? Como se rota, espera. Bueno, pues va. Y ahora, lo único que tengo que pensar es en hacer esto. Eso y munición. Y, bueno, pues espérate. Ahora vamos a hacer una cosa. Voy a probarla. Equipar, pero... Joder, tío, pero es que menudo cambio. Espérate. A ver. ¿Cómo se... Eh, acceso rápido. Y ahora... A ver. Acceso rápido. Por probar. Es por probar. Acceso rápido. A ver. ¿Cómo va? No, este no. A ver. Vale, perfecto. Vale, entonces. Te juro que los voy a matar a todos, chavales. Lo que acaban de hacer... Me han cabreado muchísimo. Pero muchísimo. No vale, ¿no? No vale, ¿no? vale vale si te das la vuelta justamente aquí aquí tengo una casa una casa y aquí hay una ganzúa ¿no? correcto vale, entras por aquí entras a la ganzúa ay, tenía que comprar una ganzúa si tenía el el tío es que claro, estoy ya comprando todo para que lo quiero bueno casa roja casas viejo este ¿de dónde ha dicho que vaya, tío? viñedos llave consigna llave de las seis salas y yo que lo llevo que llave llevo alada ¿qué está? ¿dónde me había dicho el tío? casa roja casco viejo este ¡ah! es aquí es aquí casco viejo este, creo eso es creo que sí casco viejo este tiene que ser este entonces ¿qué hay ahí, maldito? ¿ya no me asustas? te vas a enterar ahora ¿dónde estás? da la cara ¿de dónde está? ¿por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Una escalera 0,4 A ver No creo que sea tan fácil, ¿no? No A ver, pone 0,4 0 0,8 0,4 A ver 0 8 0 0,4 0,8 0,8 La madre ¿Serás cabrito? Joder, que susto me ha pegado el imbécil 0,8 0,4 0,7 0,7 0,7 A ver Vale Este es 8 Y este es 0,7 ¿No? 0,8 0,7 0,4 0,8 Ah, vale Perfecto, ¿no? Madre mía, que buenos Oh, una 19-11 Qué bonita Manivela Uy, qué bonita Es mi 19-11, chaval A ver A ver, espera Que vengan, que vengan Venid, venid Ah, vale Ah, vale Ah, vale No Ah Que vengan ¿Qué? ¡Vamos a dar Que vengan Y D No creo que sirva por la manivela, ¿no? Ah, pues sí, mira Joder, qué susto me ha pegado A ver ahora, ¿para dónde tengo que ir? ¿Un gallo? ¿Un gallo? ¿Un pollo? Un pollo Déjalo que venga Venga, que venga, que venga Aquí está todo azul, ¿no? Supone que sí A ver, ahora tengo que ir hacia... Hacia... Voy a tirar por aquí, a ver qué hay Ven, ven Ven, que te va a gustar lo que te voy a dar Ven ¡Vale! ¡Vale! Correcto Esa llave no encaja Supone que por aquí no hay nada Vale No me dais miedo, tío Ahora no me dais miedo Ahora no me dais miedo A ver, si no tienes balas, pues sí Pero si tienes balas... Ahí va, espera, espera Ah, claro Por aquí no te deja pasar, ¿no? Por aquí no te deja pasar, macho Bueno, pues no, vamos a ver qué hay por aquí Ah, vale No hay nada Vale, aquí hay una ganzúa Y no tengo gazúa ¡Qué cabrito! Pero antes de adentrar ¿Dónde está? Lo de la ganzúa, tío Qué ganzúa, tío La ganzúa está al lado De la puerta Pero aquí Pero no puede ser Si yo hago así Ah, mira, aquí está Vale Pero aquí no hay nada más Vale Muy bien Hemos abierto eso ¿Esto qué es, tío? Estoy aquí, tío A ver Voy a seguir A ver A ver Ese rastro Ah, claro No me deja El coche Bueno Vamos bien A ver Vamos a ver Vamos a ver El candado aquel ¿Fuku Catch you No B Suscione ¿ ivamente Es Ah, una ganzú Una ganzúa Vamos a ver la escopeta ¿A quién corresponda debido a la larga ausencia de luteal? Voy a guardar la llave en su casa Si la necesitan, ya saben dónde estoy Gracias, Joseph Simon Jardinero de Beneviento Beneviento A ver... ¿Cuál es la casa de Simon, tío? ¿Cuál es la casa de...? Plaza Taller Huerta Casa de Luchía Plaza de no sé qué Altar Casco viejo este Hay que tirar para acá Seguro El mercader está aquí, tío Joder ¿Dónde está el jardinero, tío? Esto no será el jardinero, ¿verdad? No La casa roja que echa humo Pone cementerio, taller, foros de cerámica Muy bien Cementerio, taller, foros de cerámica A ver, esto qué es, tío A ver, esto qué es, tío Me estoy volviendo loco, macho ¿No? ¿Qué haces? Don't stop Enter Miren la ventana Hemos abierto Hemos cogido la 1911 Por aquí, ¿no? Pero esto es la casa del jardinero, tío No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 sé qué hacer, tío Para, para, pam, pam Los escombros que hay por aquí Oye, y ese flip ¿Por qué me ha hecho eso flip? A ver ¿Por qué me ha hecho eso? Madrita sea, tío Pero, espera Plaza de la doncella Está cerrado Y si disparo desde la plaza ¿Tú crees que podré tener un tiro? Esta puerta Disparas ahí Vamos a intentarlo O sea, que aquí ha habido gente, tío A ver No Esta no es la puerta Ah, vamos a Abrir la pu... La ganzúa, ¿no? A ver qué hay Por abrir Que nos falta Ah, pues no Es una granada No es una ganzúa, tío No es una ganzúa Desde aquí Tengo que tener el tiro, macho No es una granada Joder Porque no más tiros No tengo, ¿verdad? Maldita sea, tío La caja esta roja Me está costando Tres narices Ahí está Joder, chaval Bueno Bueno, vamos Como lo del oeste Espérate, ahora Sí Ahora es por aquí No Por aquí Sí Por aquí También Ahora es por aquí Madre mía, tío Vaya tela, macho Lo que me ha costado Adivinarlo Maldita sea Ya estamos en la casa No, no, no le voy a matar la gallina Es al hombre Pero Esto sí es importante Está cerrado Y está cerrado Vamos allá Vamos allá Cambrito Has atacado Una señora Pues la madre Que lo trajo al mundo Con lo que me ha costado Entrar aquí en esta casa Para que este Se esté comiendo a la gente A ver, ¿qué es esto? Pone la llave Alada Es solo una De las piezas Se necesitan Tres piezas más Para completar la llave Anda Mierda Debería hablar con el duque Pré Pré La casa roja Solucionado A ver Para hablar con el duque Vale Pues bien Es por aquí A ver, ¿qué me dicen duque? Mal ¿Alguna novedad He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos De Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Madre Miranda Es la despiadada Líder De esta aldea Le sirven Cuatro jerarcas A la primera Ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda Vive en un valle De nieblas La ventrílocua Dona Beneviento Ninguno De sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda El tercero es Moró Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos Se dice Que no es el único monstruo Que mora En esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea En que trabaja Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor Ignorar Y esto que es tío Arma explosiva Colección De maestro Si realmente Desea salvar A su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Le haré un favor Personal He marcado Sus guaridas En el mapa Aún quedan tesoros En esta aldea Me consta Que todos Le serán De gran utilidad Pues sí ¿Por qué haces esto? Está todo incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto Busca algo En particular Sí Claro que sí Encuentre ingredientes De calidad Y tráigamelos A ver qué armas Puedo comprar A estos de explosivos Ah pero antes de todo Me gustaría probar Una receta A la de cristal A ver Muni No sé qué Munición 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 Y pensar que yo Compraría esas cosas Esta la puedo vender Macho Nivel 2 Nivel 1 160 Oh pues La que vendo Es esta ¿No? Para que vea A ver Si esta me está dando Un nivel 7 Y esta un nivel 18 2 9 2 27 Y 160 2 9 2 27 ¿No? Ah 0 27 El único Que me gana Es en cadencia Modero Creo que me falta Un Nada Son cosas Mías Esta la voy A vender Voy a vender Voy a vender Esta tío Luego puedo Porque es que esta Está bien Uf Un MP7 Chaval Compro la MP7 Lo que sí que voy a comprar Va a ser Una de estas Esto también Esto que es tío He notado su interés en eso Ah mira A ver Que más cosas Esto que es tío Ah una culata ¿No? Ah vale Reposa del rifle Vale Pues Que puedo comprar Tío Voy a comprar Joder La MP7 Está guapa La compro Pero esta Esta no No me gusta tanto Me gustaría probar Una receta Dejenmelo a mí Es que son muchos Cada nivel Vale una pasta Tío Es que vale una pasta Pero bueno Un momento Por favor Hasta la próxima Hasta la próxima Tío Hasta la próxima Vale Me voy a la iglesia Recargo aquí Voy a la vuelta Para dar A la iglesia Cargo Bueno Grabo Y esta es Bueno chicos Espero que os haya gustado No